Mi nombre es Viviana Amado, yo soy profesora en letras y en la Facultad de Lenguas cursé dos carreras de posgrado, hice la maestría en lingüística aplicada a la enseñanza y estudié, también soy egresada del doctorado en ciencias del lenguaje. Me dedico a investigación y a docencia, específicamente las tareas de investigación tienen que ver con procesos de extensión también y desde el año pasado estoy trabajando en la materia, o sea, soy docente de la materia prácticas de comprensión y producción de textos donde los chicos trabajan en situación de taller, desarrollan habilidades para comprender y producir textos expositivos. También soy integrante del equipo de Interrom, me sumé el año pasado. El equipo de Interrom ya hace alrededor de una década que viene trabajando con propuestas de investigación y producción de materiales didácticos relacionados con los enfoques plurales de la lengua. Básicamente, el equipo aborda la enseñanza de cuatro idiomas, entre los cuales está incluido el español. Los idiomas son italiano, francés, portugués, que se estudian simultáneamente y de manera comparativa con el español. Desde el año pasado se está trabajando con esta propuesta en colegios secundarios y estamos realizando acciones de investigación y también estamos elaborando materiales didácticos para trabajar en los últimos años de secundario. Con otros profesores de portugués estamos desarrollando una propuesta de enseñanza conjunta en la formación de grado, de modo tal que podamos potenciar tanto la enseñanza del español como la enseñanza del portugués mediante el desarrollo de una propuesta integral que permita la elaboración de acciones de enseñanza de calidad que respondan a la problemática propia de nuestro entorno.